Un artista que nos ha hecho bailar sin duda en nuestro querido festival de la canción de Viña del Mar ha sido Daddy Yankee, por eso para todos sus fanáticas y fanáticos tenemos aquí la presentación exclusiva de Daddy Yankee en el escenario de la Quinta Vergara esperemos que lo bailen, que lo disfruten, que comenten este video y por supuesto inviten a todos sus amigos a suscribirse a nuestro canal porque ya somos casi un millón de suscriptores y tenemos que llegar a ese lindo número gracias a ti y todos los seguidores que nos quieran acompañar en nuestro canal histórico del festival de la canción de Viña del Mar Yo también necesito una enfermera que se amine mi corazón Esta se la dedico a todas esas salvadoras de corazones Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctores y aspirinas Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me des un electroshock Un suero de cariño es lo que me toca Quiero que me des respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Y así te necesita Ay, hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Díselo Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ve que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me amas Y dime que me amas Quédate Mira el alivio a mi alma, inyectale calma Quédate Que tú no ves que por tu amor yo me muero mal Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales van disminuyendo Por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ve que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau Hey! Uau, uau Uau, uau